Bueno, nos encontramos junto con tres mujeres, ellas ya se van a estar presentando cada una, pero bueno, ellas viven acá en la zona norte de nuestra ciudad capital y están al frente de diferentes comedores. ¿Cómo les va? ¿Su nombre es? Buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Caro Guevara, muy conocida como Caro Barrio Nuevo en el Facebook. Soy referente del comedor La Unión Hace la Fuerza del barrio La Esperanza, zona norte. Bien, ¿su nombre? Buen día, mi nombre es Carina Urquiza, del comedor Esfuerzo Propio. Bueno, aquí está ubicado en el barrio municipal, 35 viviendas. Buenos días, mi nombre es Andrea Gordillo, del comedor San José y los Corazones Solidarios, del barrio Magisterio. A ver, Carina, cuéntenos, en su caso, Esfuerzo Propio, así se llama, es comedor y merendero. Acá es comedor Emergente, de lunes a viernes, y tenemos merendero. Bueno, ahora ya hace como dos meses que se hemos unido con las compañeras de dos comedores más, de Unión Hace la Fuerza y San José. Producto de esto, de la pandemia, tenemos muchas aisladas, hemos unido. Yo soy la única que tiene el comedor Emergente, ellas no tienen. Entonces, bueno, decidimos unirnos, fortalecer para poder asistir a la cantidad de gente que tenemos. La verdad que nadie estaba preparado para este virus, para este, entonces, en la zona norte que estamos, bueno, hoy la verdad que está zona norte, sur, porque también hemos ayudado, solo que tenía que dejar por el hecho de que no teníamos en qué llevar. En su caso, con su comedor, con su merendero, ¿hace cuánto tiempo que está? Yo hace tres años que estoy con el comedor Emergente. Fuera de los helados, yo tengo 270 comensales que damos. Hasta las semanas pasadas, damos a 240 bandejas, que van por dos. Así que, en total, damos de comer, más de 600 damos de comer. Hoy en el día, gracias a Dios, se bajó, porque se bajó la mitad, porque ya se le dieron el acto, estamos contentos, pero qué pasa, siempre estamos preparados porque hay días que, semanas que bajan, la cantidad de familia, pero a las semanas vuelven de nuevo a ser. Nosotros, lo que estamos pidiendo también es colaboración de todos los catamarqueños, sabemos que son todos solidarios y pedimos que tengan empatía por el otro, ¿no? La verdad que nadie, estamos una vez, uno cuando te ailan, uno no tiene que comer o no tenía ni siquiera tiempo de ir al súper y con la tarjeta alimentaria sacar, nos ha pasado que tenemos niños que ni siquiera pañales tenían, se les consiguió, como digo, Catamarca es muy solidaria y gracias a Dios se nos cruzó mucha gente de buen corazón que ya nos ha pasado también con medicación, paracetamol, pañales, bolsa, film. Y en estos momentos, por ejemplo, en estos momentos lo que estamos necesitando es con urgencia de film, para envolver, para poder entregar. El tema de la ONG, yo soy una ONG, pero ahí está, muchos se confunden porque piensan que yo recibo ayuda de Nacio, no. Lo que pasa es que yo hace poco, con el tema esto de la pandemia, estoy en regla como tiene que ser. Así que todo lo que hacemos nosotros es golpe a pulmón y golpeo. Si bien que Desarrollo Social me ayuda para los comensales, pero nosotros necesitamos refuerzo ahora para los aislados. El miedo tenemos todo. Me ha pasado que escuché que me han dicho, no, no, los comensales, no, la gente aislada, no se acerquen para que no se contagien, no podemos ser. Si nosotros para eso pedimos, las bolsas, dejamos todo, vamos con el alcohol, le dejamos la vereda o en la ventana. O sea, porque sabemos, a nosotros cuando empezó la pandemia nos ha tocado de estar aislados a todos los del comedor. Entonces es una forma de decir, bueno, sigamos ayudando y bueno, ojalá que todo se pare esto. Y bueno, pedimos también al señor Intendente, que quiero aprovechar en este momento también, como verán, el comedor acá está en mi casa. Entonces, todo el día tenemos gente, se trabaja con los bolsones allá en la puerta. Yo pedí el espacio, nosotros pedimos el espacio para poder sacar el comedor de acá, de mi casa, para tener nuestro espacio, que ya supuestamente pedimos que él nos toque, que nos firme, o que él se acerque y venga acá. Se acerque y vea acá, porque la verdad que ya no tenemos espacio. Entonces nosotros, con nuestro espacio, ya vamos a poder ayudar a más y trabajar de otra forma. Así que me gustaría, con todo respeto, que si podría venir también, o el señor Natela, el señor Intendente, todos los puestos que acá en la puerta de mi casa están abiertas. También acá nosotros que le decimos todo tipo de colaboración, el bienvenido. No vemos qué se derribe, de boca, qué partido sea. No estamos enfocados en eso, porque la verdad que los chicos no saben de eso. La necesidad es estar en el momento. Hoy, más que nunca, lo que sí pedimos es que tengan empatía, que se solidaricen, que se acerquen. En su caso, cuéntenos cómo es la historia de su comedor. Sí, mi comedor se llama La Unión Hace la Fuerza. Estoy ubicado en el barrio La Esperanza, por calle Santa Teresa. Bueno, es un comedor que inició con mi iniciativa propia, de decir, bueno, qué puedo hacer para ayudar a los chicos. Siempre ayudé de una u otra manera. Y como que me quería afirmar a ayudarlos a ellos, más que todos los niños. Porque yo siempre velo por los niños. La verdad que los grandes, por ahí, necesitamos, pero como que se podemos desenvolver, yo creo que la necesidad más grande y la injusticia la padece el niño, que es el que es indefenso, el que no sabe nada de nada, y el que no sabe manejar el dinero y el que no sabe nada. Lamentablemente, ellos son los que padecen las consecuencias de la mala administración de la casa. Entonces, hoy por hoy, me encargo de ayudar a esos niños que están, bueno, a la de Dios, ¿no? ¿Hace cuánto que comenzó? Hace dos años, abrí mi comedor. Comenzó a través de que yo tenía una despensa grande, en la cual funcionaba muy bien, gracias a Dios, en ese momento. Y, bueno, dije, bueno, hoy que estoy funcionando bien, quiero ayudar a los chicos. Y, bueno, abrí, abrí el comedor con mercadería mía. Así lo pude mantener un año, hasta que, bueno, obviamente, no pude sustentar más el comedor y la despensa, y elegí y opté por cerrar la despensa y seguir con el comedor. Gracias a Dios, recibo la partida de seco de la parte de desarrollo social directo del ministerio. Y también recibo un pack de merienda y un pack de comida del municipio. Pero, ¿qué pasa? Es como dice la compañera, lo que recibimos nosotros es para los comensales que tenemos. Yo no soy comedor emergente, simplemente recibo una partida como colaboración de la parte del ministerio. Pero necesitamos asistir a la gente aislada, que eso es lo que nos falta. A nosotros, para nuestra gente, tenemos que yo estoy sustentando lo de nuestra gente para los aislados, junto con las compañeras, porque tenemos mucha gente enferma, muchísima. ¿Cuántas personas le da de comer a usted por día? Nosotros tenemos 232 personas en mi comedor, el cual funciona como comedor lunes, miércoles y viernes, que en este momento estoy cocinando acá para la gente aislada. Únicamente. Opté por cocinar para la gente aislada, porque yo creo que la gente que está dentro de su casa cumpliendo un aislamiento de 15, 20 días, es el que más lo necesita hoy a la comida. Porque imagínate vos que nadie le quiere recibir el dinero para ir a comprar nada, nadie le quiere acercar nada, porque de verdad son pocos las personas que se arriesgan por el otro. Hay muchos corazones solidarios en Catamarca, pero pocos se arriesgan por el otro que está aislado. De verdad que yo creo que no hay que tener ese miedo que nos han puesto, nos han puesto ese miedo, nos han implantado un terror, porque ya nadie se quiere, dicen un aislado y todo, lo miran así de lejos. Le decían andá, llévalo en paz. No, yo me quiero acercar. No, si uno tiene las medidas correspondientes y la precaución de usar como corresponde el alcohol, el barbijo, el guante, no hay que tener miedo de ayudar a un compañero que está en un estado mal, porque psicológicamente, físicamente y económicamente te deja mal el virus. Nosotros, los que estamos bien, debemos de darle una mano a todos aquellos que están adentro de sus casas que realmente lo necesitan. En su caso, cuéntenos cómo es Merendero, San José, así se llama. yo también tengo Merendero y Comedor San José y los Corazones Solidarios que está ubicado en el barrio Magisterio, segunda etapa, sobre un pasaje. Funciona hace un año ya, tampoco soy Comedor Emergente, solamente trabajo con la solidaridad de la gente, la cual mis compañeras me ayudan, me colaboran para poder asistir a las familias. Tengo 40 familias, las cuales son 41 personas que lunes, miércoles y viernes pasan a retirar la merienda ahora porque estoy con el tema de la comida ayudándole a las chicas a poder asistir a las familias aisladas, las cuales asistimos a las familias mismas de nuestros comedores que se encuentran en aislamiento y bueno, entonces trabajamos así conjuntamente con las chicas. Trabajamos tres días a la semana y bueno, de lunes a viernes estoy acá colaborando con las compañeras para poder seguir ayudando. ¿Cuál es la comida que hacen? Por ejemplo, ahora se está haciendo arroz con salsa y almohadilla, tanto para los comensales y para la gente que tenemos aislada. Tratamos de darse maña con lo que tenemos que a veces juntamos un poco de cada cosa y tratamos de darle, mantener las comidas calientes porque si bien también sabemos que el tema del frío así que la merienda bueno, también le damos a la gente que está cerca también, a la gente también aislada también le acercamos en una botella y le dejamos la merienda y en total por día ¿cuántas porciones de comida están dando, están entregando? Por ejemplo, hoy estamos haciendo tanto los comensales y los aislados 470 necesitamos tener la colaboración de que si alguien nos puede acercar, llegarse, ver cómo trabajamos y poderse repartir fruta, tener verdura, carne, pollo y por sobre todo también que nos colaboren con bandejas para poder seguir asistiendo a las familias eso es lo que pedimos siempre que nos ayuden un poquito más como decir para poder agregar todos los días y seguir trabajando para las familias aisladas. Bien, bueno, si bien ustedes son las referentes pero bueno, vemos que en la cocina hay muchas mujeres que trabajan y le dan una mano, ¿no? Sí, bueno, Cari tiene un grupo de 22 chicas trabajando el cual está dividida en dos etapas que una está a la mañana y el otro al turno tarde acá funciona el comedor de lunes a viernes y merienda de lunes a viernes todos los días en total somos 25 26 personas que trabajamos de lunes a viernes todos los días hacemos de todo tipo de trabajo ya de hornear para hacer pan casero hornear traer leña bueno, las chicas cocinan todos los días son tres ollas de 100 litros más una de 50 no es fácil no es fácil pero es lo que elegimos de corazón hacer y gracias a Dios tenemos un grupo bien organizado cada uno ya saben cuál es su función las chicas son muy buenas personas y grandes trabajadoras porque para hacer el trabajo que se hace acá yo no demerezco el trabajo de ningún comedor porque todo comedor es un sacrificio y un esfuerzo pero realmente el sacrificio y el esfuerzo que se ve acá de lunes a viernes es extraordinario porque hay que estar nosotros estamos desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde y a veces hasta las 7 de la tarde trabajando son muchas horas que dedicamos al prójimo orgullosa orgullosa de pertenecer a este grupo hermoso que es la ONG esfuerzo propio orgullosa de poder compartir con mis compañeras y con las chicas que trabajan acá porque de verdad uno aprende como ser humano de que todo se puede si uno tiene la gratitud y la bondad de hacer por el prójimo lo que a uno también le gustaría que hagan por uno en una situación así porque de eso se trata de concientizarse que en estos tiempos vos tenés que hacer por el prójimo lo que a vos te gustaría que te ayuden cuando vos estés en una mala situación de esto nadie está ileso porque todos estamos expuestos todos los días el año pasado la ONG se aisló por un caso positivo y gracias a Dios el esfuerzo de ellos se demostró en la caridad con las otras personas porque las personas cocinaban para traerles para las 22 chicas aisladas o sea para que vos veas la gratitud de esa gente que ellas colaboran todos los días que han decidido cocinar la gente para ellas ha sido al revés y eso ha sido una demostración grande para poder seguir y con mucha más fuerza porque eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien con mucho sacrificio mucho esfuerzo pero bien bueno por último Karina reiteranos la dirección donde funcionan el comedor se llama esfuerzo propio que está ubicado en el barrio municipal 35 viviendas casa 14 tenemos la página en el Facebook por ONG esfuerzo propio tenemos el teléfono 3834 50 63 62 muchísimas gracias y felicitaciones no, las gracias le queremos dar a ustedes por haber venido gracias a todos los corazones que nos han acompañado